Música Venimos de España del franco, gris, etc. Y aquí de repente semblábamos una bola, pues lo que quieras, era un cachondejo, muy divertido. La gente de Ibiza era una gente que vivía en Ibiza, que trabajaba en Ibiza, que salía en Ibiza, que eran todos amigos, entre comillas, y no como ahora que tú vas a la discoteca, y son todos turistas. Hombre, me aficioné la primera vez que hice así, y dije, wow, es increíble, puedes hacer la música tú mismo. César y Alfredo han sido dos pioneros de la isla, yo creo, como DJ. Y eran realmente, yo diría, los animadores, pero silenciosos y invisibles. Música Corría l'any 1973. A Ibiza estaba presa pels hippies i els primers turistes començaven a arribar a una illa encara verge i paradisiaca, Silla Blanca. Al mateix temps, ja s'havia implantat el germen de canvi i ràpidament van aparèixer clubs que s'han convertit en històrics. El moviment i la música es desenvolupaven a passes agagantades per acabar creant el Balear Ibiza. I l'origen del que és ara Ibiza, l'epicentre de la música electrònica. Al programa d'avui tinc l'honor de reunir-me amb dos artistes de la música electrònica que van començar a punxar a les recents inaugurades Patxà, Amnèsia o CUP, avui Privileg, a principis dels anys 80. César de Melero i Alfredo Fiorito, dos llegendes de l'època que s'han sabut mantenir en la cresta de l'ona i que després de gairebé 40 anys continuen fent ballar multituds. Com es veu cunes ja, vosaltres dos, Alfredo i César? Has jugat, tenim un equip de ràpid. Sí, això nadie lo sabe. I ahí crec que no ens encontràvem. Sí, jo no jugo. El Manel jugava. Ah, si te va a dir, Vera. No, te ofrecimos jugar. Yo era muy delgadito. Pero no sé, era muy delgadito, yo era la mitad que tú. Pero Alfredo tenia un nervió. No, yo no me acuerdo de él, tenia un nervió esencito. No, pero yo había jugado en Argentina. Claro. Nos juntamos gente de aquí, hicimos un equipo de rugby. Se llamaba, realmente, Ibiza Rugby Club. Y, por cierto, el campo estaba aquí, las salinas, aquí, aquí al lado. Bueno, y a través del rugby yo empecé a trabajar de jockey. De camarero y luego de jockey. Sí, porque había un fan que tenía yo que iba siempre a ver el equipo. Y un día se fue a Tailandia y antes de irse me dijo... ¿No le quieres ayudar a mi amiga que se queda con el bar, el Vipop? Alfredo Fiorito va néixer a Rosario, Argentina, en l'any 1953. Es un dels DJs i productors més veterans a l'illa d'Ibiza. En 23 anys s'arriba a Espanya i desembarca a Ibiza. A la sala B-pop debuta amb les primeres mescles. És un dels pares del Balearic Beats, el gènere de música electrònica originari de l'illa. Des de 1983 va ser resident a Amnèsia, Pachà i a Espéis. A l'any 1988 la revista DJI Mag l'anomena millor dígi de la dècada. Coneixem millor a DJI Alfredo. Octubre de 1976. Fa 41 anys, Alfredo Fiorito va arribar en aquest port d'Ibiza carregat d'il·lusions i projectes. Uns carrers més a baix, en el Vipop, és on va posar el seu primer disc. I el seu so ràpidament el va portar a Amnèsia com a DJI resident. Era el principi d'una carrera que va marcar la història de la música electrònica a Ibiza i al món. Avui Alfredo ens farà un repàs de com va ser aquells dies i a més ve molt ben acompanyat de la mà de la seva filla i admiradora, Lola. Aquests són els primers carrers que vas trepitjar quan vas arribar a Ibiza. Llegué al puerto, però al poc temps, bé, viví un poc en la marina i després em mullé aquí a la plaça de Vila. Totes les calles de la muralla eren de terra. Hi havia carros i buimulas i tot tot. Tinc antes que tenies vocació de periodista. Fui periodista en Argentina, en Rosari. Me fui perquè hi havia una repressió molt gran en el any 76 i llegué aquí sin trabajo, hice tartas, tuve una tienda bastante exitosa con la madre de mi hijo. Tens, tienes que lerla per mantenir el rest de la cosa que passa. Tens. Y luego de los cuatro años de estar aquí, me ofrecieron ser un barman en un bar en la marina, en el puerto. ¿La cosa? Sí, bebop se llamaba. Pero todo para poner copas. Y había un mezclador en el bar y dos platos. Y me dijeron, bueno, si quieres mientras pones las copas puedes poner música. ¿Y cómo se hace? Me dijeron, mira, tú pones este cursor para arriba y suena este plato. Pones este cursor y suena el otro. Y dije, guau, ¿no? Es la primera vez que Alfredo Fiorito va a poner... Es la primera. ¿Había mucha diferencia cultural en cuanto a la música disco entre Argentina y España? En Argentina había mucho rock. Y cuando llegué a Ibiza descubrí la música negra. Eran discos, eran bandas en vivo aquí en Ibiza. Aquí vi a Bob Marley en el 78, que no eran discos de jockey. A Paco de Lucía. Y luego ya en el Amnésia vi un visión Madness, Special, Scar. ¡Gracias! 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 ¡ чисто a Timó 들quist! ¡Gracia! ¡Gracias! Teniu gran part de culpa que avui Ibiza sigui el que sigui, vosaltres tant tu un com l'altre. ¿Tú tenías claro también que volías dedicarte a eso de la sedición? Bueno, a mí me agradaba mucho la música, digues eso, porque me agradaba muchísimo, es la meva vida la música. Yo quería tocar el bajo, esto que queda claro. Yo quería tocar el bajo, la que era su grupo es New Wave, que es el bajo, tum, 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 yo. ¿Y tocabas aquí? Tocava el bajo un poquito, y la guitarra, con Lulú y todos mis amigos. O sea, te digo, yo quería tocar. Entonces cuando alguien me ofreció Máximo Suquera, me dijo un día, oye, va, estás todo el día aquí en la cabina, en el Pachá, vete a San Antonio, habla con Pepe Rosselló. Era entre Space, tenía la discoteca que se llamaba Playboy 2. Y llegué allá, hola, y me miró así y me dijo, bueno, pero tú, si tú eres un chaval, y digo, bueno, bueno, porque tienes referencias de Máximo, si no, y me acuerdo, mi primer disco que yo pinché lo pinché en Ibiza. César de Melero posa els ciments de la música House a Espanya. Nascut a Barcelona, va arribar a Ibiza a finals dels anys 70. A les sales Q, Space, Pachà i Aonèsia, ha estat dels primers a empunxar a Tith House. Amb DJ Alfredo, dóna impuls al Balearic Beats. És DJ i també produeix amb el seu propi segell discogràfic, Prozac Tracks. Ha participat als millors festivals de música electrònica, com el Sónar, Monegros o a l'MTV Festival, entre altres. A més, cada setmana punxa a Ibiza Global Radio. Coneixem millor a César de Melero. César de Melero va ser conegut als seus inicis com a digi resident del Q, en una època on importava més la música que el nom del propi DJ. A la seva llarga carrera, amb més de 30 anys a les esquenes, ha punxat als millors clubs d'Ibiza. Pachà, Space, Amnèsia... I ha viscut en primera persona l'evolució de la música electrònica aquí, a Ibiza. ¿A quién año va arriba, César de Melero, a Ibiza, per primera vegada? Pues, ufff, 79. Yo quería haber venido en 78 a ver, a ver, a bombarle. Ya era casi un adolescente, ya no pude ir por el 79, como me junté con mi hermana mayor y venimos los dos, y llegué ahí, desde el primer día, minuto cero, que yo desde el barco vi esa, esa marina, con esas casas en Ibiza, la, la catedral, todo, todo blanquito, yo me quedé prendado. Entonces desembarcamos y entramos en una cajita de campo por 90 euros, y... Por 90 euros. 90 euros. Empecé a hacer un poco lo que pude, y al cabo de un año o dos ya estaba pichando. Cuando yo llegué a Ibiza, y había un disyoque que se llamaba Máximo Chukeli, que fue, para mí, el gran maestro que me enseñó, sobre todo, a escuchar buena música, que él ponía una música tan buena, no se dedicaba a mezclar, porque en aquellas épocas no se mezclaba, las canciones acababan, empezaban, y eso había. Entonces, el 1 de septiembre del año 82, empecé a pinchar. Y hasta que caí en pacha. Entonces, en pacha ya a partir del 84, y empecé ya, bueno, a hacer disyoques de la isla, y que eso lo hubo, pues, me quedé apuntó, ¿no? Otros lugares. Y vas arribar al Cú, como dirigente residente. Sí, me subí un montón de años, porque en el Cú, pues, si no es una familia, yo era, yo, que en el Cú. A nivell personal, los primers disc o los primers vinilos que vaig posar yo eran teus, en el teu cas, ¿quins eran los vinilos que pinchaba el César de Merez, una vegada que va arribar a Ibiza? Bueno, o sea, yo te puedo hacer un playlist, ¿eh?, de las canciones que yo ponía en el 82, cuando yo pinché mis primeras semanas, digamos. Y había música sintetizadora, tecno-pop, desde la época, como grupos como Depeche Mode, Sweet Dreams, de Eurythmics, música americana también, como Kid Creole. No existía House, era todo, ponías maxi singles, versiones largas, de artistas que habían hecho versiones para bailar, ¿no? Siempre me han encantado las versiones extended para discoteca, antes del House. ¿Cómo va a ser la entrada del House aquí a Lilla? Bueno, yo recuerdo estar en el Q, en el año, también sería 86, y venían, dice yo, que es de Italia, algún americano, y pues uno, no me acuerdo, es que no me acuerdo muy bien quién, creo que era un italiano, puso concretamente una canción, y luego una segunda, y yo le dije, ¡guau!, pero esta música, o sea, a mí el House no es porque te gusta, es que a mí desde el primer momento me envolvió, o sea, el House tenía claro que eso era para mí. Y le pregunté por los discos, no sé si me los dio o lo que fue, y yo a partir ya de ese invierno, ya la primavera del 87, ya el House erumpió en Estados Unidos, también en Inglaterra, pero bueno, en Ibiza fue, estaba en Pachá, me acuerdo, siempre me acuerdo, era la Semana Santa del 87, poner ya House, pero House y House Chicago, canciones, y la gente era así, ¿cómo que apasquece esta música? Que fue un poco matar la música de Ibiza de los años 80, lo que han llamado el Balearish Beach, porque era mucho más, bueno, otro tipo de música, ¿no? Sí, pero acababa aún más claro, ¿no? El House se cargó, el House se cargó en los Balearish Beach, eso te lo puedo asegurar, sí, lo cargó, aunque los Balearish Beach han seguido, y sobre todo ahora, que han vuelto de moda, pero están ahí, Balearish Beach, llámale sonido balear, llámale canciones que no necesariamente tienen que ser tan comerciales, o tan populacho, ¿no? Una canción balearica es algo que es diferente, tiene que ser diferente, no una cosa clásica que se escucha en cualquier lado, o que suena a la que ya lo has oído ahí toda la vida, ¿no? Tiene que aportarte algo diverso, esa sería la música que, aunque siempre mezclando, y que cada el Balear que yo veo, Alfredo lo verá de otra manera, el Pipi y el otra, el caravillo que tiene su, ¿no? Sí, obviamente. Yo pienso que el Balearic es una manera de poner música, y punto y aparte. Pero no te había escuchado que decías que era una música que podía grabar desde una persona más joven, más mayor, o más universal, ¿no? Entrem directamente por la puerta de Amnésia. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Qué nos trovábamos en aquella época? ¿Cómo nababa la Yen? ¿Quién ambiente respiraba? Bueno, te encontrabas con una casa payesa, primero al aire libre, con una fuentecita. Esto era lo básico. Yo quería llegar a esto. El cielo, las estrellas, la energía de la isla. Con su olivo, su palmera, su algarrobo. Y en mi época yo llegabas a la Amnésia y te encontrabas toda la isla. Gente de 18 a 70. De todas las ciudades del mundo, de todas las razas del mundo. La fauna que vivía aquí era lo más barrajejado del mundo. Era muy divertido. Venía con esta España del franco, gris, etc. Y aquí, de repente, nos semblaba una bola. Puedo ser lo que quieras. Era un cachondej. Muy divertido. Una cosa muy bonita que tenía el club, se mezclaban todos. Allí tú podías estar con un príncipe o con un multimillonario o con el payest y estaba todo junto, compartiendo, disfrutando junto. El club tenía unas cosas muy particulares. A mí me encantaba. Antes de lo que fue el club San Rafael. Antes de llamarse el club era el club San Rafael. Sí, el club San Rafael era un sitio para hacer deporte, hacer deporte. Donde ponían música chill out sin que se llamara. Por la mañana se iba a desayunar como un after, pero sentado. Había música clásica. Que podías bañar, ¿entiendes? Cosa que ahora la tienen tapada para que quepa más gente. Es como tengo una piscina pero como me quita público, la tapo y luego meto gente ahí. La piscina no existe. Eso que estás parlando del club más gran del mundo. Sí. Bueno, estas cosas quedan terribles. Según el señor Vines. Entonces esta piscina por el medio hay una pasarela donde se hacían esas fiestas de ambas las solteras y tal, pero que en los 80 pues pegaban, que la arnistanga. Este pasillo que tenía la pasarela que pasaba por encima de la piscina en el medio de una fuente. Yo lo que me divertía mucho es una noticia que quería contar es porque yo tenía un botón en la cabina donde la fuente se encendía y a primera hora la gente paseaba por la discoteca y muchos paseaban por ese pasillito se animaban de ir de un lado a otro por el pasillo de la piscina. Entonces tú les dejabas pasar y cuando ya se ponían varios en el medio que estaban ahí fotos y se venían todos mojados y yo digo oye la fuente tiene un dispositivo entonces tú llegaste ahí y se enchufó esto mira si me he reído yo ya si es que veintipoco años Lo que tiene de bueno lo tiene de villano no reíamos hombre estábamos a primera hora ahí esperando que viniese un poquito de animación El Q se convirtió en un buque en signo donde no era solo una discoteca típica se convirtió un poquito en una especie de teatro al abierto donde tuvimos ocasión de llevar allí grandes eventos Tuvo una gran repercusión sin lugar de duda a nivel mundial fue probablemente la repercusión más mediática más fuerte de que detrás de que detrás el Q bajaba loco a entrar a la mesa y abría aquella puerta y veía esta gloria bendita la gente en las piscinas ahí que se tocaban y se embordeaban y todo de ese momento no es que había un gogó todo era gente la gente que desinhibida hasta el máximo lo que pasa que antes la gente como te digo era gente esa gente de Ibiza que fenomenología es la gente de Ibiza coño la gente de Ibiza era una gente que vivía en Ibiza que trabajaba en Ibiza que salía en Ibiza que eran todos amigos entre comillas no como ahora que tú vas a la discoteca y son todos turistas entonces eso da mucho que hablar para entender que toda aquella locura era algo era locura pero a la vez había una armonía en la gente no sé ahora nadie se conoce yo no digo que hay mejor pero las cosas han cambiado y punto y ya está ¿Pero vosotros quines avantatges o inconvenientes tiene el punxar en vinilo? No sé bueno el vinilo lo sientes mal lo tienes una cosa más física que la puedes tocar el sonido es más caliente es más mucho mejor mucho mejor yo soy colesionista de vinilos tengo ordenados que se me ha costado toda la vida ordenados es decir por grupos de estilos a mí me encanta yo no lo cambio ni de broma ¿Qué te parece? Bueno, estamos en uno de los lugares más interesantes que encontramos aquí en Arisma. Carismáticos. ¿Dónde te has traído, Alfredo? Bueno, ¿a dónde te has traído? A Pikes. Pikes. Que originalmente era un hotel y ahora han hecho esta sala como una discoteca. Y bueno, vamos a ver a tu papá en acción, ¿no? Sí, y Lola también quiere aprender. ¡Oh! Pues venga, vamos a hacer un masterclass. ¿Sí? Sí. ¡Opa! ¡Hola, papi! ¿Todo esto qué es? Pues Lola, esto es lo más simple que hay para poner música. Un tocadiscos, un mezclador, donde tienes dos cursores. Uno para un tocadiscos y el otro para el otro tocadiscos. Vale. Primero, lo que, lo otro que falta es el auricular. Los cascos. Los cascos. Uno adentro y otro afuera. Con el de afuera, escuchas la música que se escucha afuera. Vale. Con el de adentro, apretas aquí y puedes escuchar, ¿no? Sí. Vale, Lola, ¿cómo haces para poner el disco? Primero. Lo pones desde el inicio. ¿Ahí? Aquí. Vale, muy bien. Ahora lo tienes cogido con esta mano. Y luego, subes el cursor. Super. Muy bien, Lola. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte. Tienes que ensamblar un sonido con el otro y que vayan al mismo tiempo. Tienes una manera muy femenina de él. Que hace como patatas. El sonido va 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Teniendo eso en cuenta, cuando el disco hace 1, tú tienes que largar ese 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. ¡No! ¡No sale! Mira, ¿lo hago ya una vez? Dale. Pero a ti te sale mucho mejor. Porque llevo 40 años. Gracias por ver el video. Alfredo, ya son más de 40 años, ¿no?, de arriba de unos plats. Me imagino que tendrás trucos o manías con tantos años que llevas dentro de este mundo. Bueno, trucos con los vininos no hay muchos. O sea, tiene que seguir el compás, el ritmo de la música. O sea, poner un disco significa poner a los dos, sincronizar los dos, el bajo y la caja del disco. Tengo antes que tú vas, Neixa, entre vinilos, ¿no? Naciste entre vinilos. Me metía en las cajas de música de mi papa. Por huella dormida. Con la música toca. Y Alfredo, ¿cómo has visto tú la evolución de pasar del vinil al CD, por ejemplo? Bueno, para mí al principio fue difícil porque yo llevaba 25 años tocando con vinilo. Pero luego cuando les cogí el truquillo es más fácil pinchar con un CD. Porque la señal es digital y es mucho más perfecta que el vinilo. El vinilo no es constante muchas veces. Tienes que mover el vinilo en algún momento. Hay algún momento que no encaja bien. En cambio con el digital, con el CD o con las USBs que se usan, el ritmo es constante. Es matemático perfecto. Es matemático perfecto. Es matemática perfecto. Cuando Ricardo descubrió que en el cubo había una piscina... ¡Muy buena, muy buena! Ricardo Urge... Montó una piscinica... Montó una piscina que habrá sido grande como... Sí, sí, cuatro por tres. La mitad estaba... Claro. Detrás de todo. Se quedaron ahí los anales, pero es verdad esa piscina... Y no, coño, si el cubo tiene piscina, yo también monté una piscina. Sí, no, había una gran piscina. El Pachá creció en el momento en que la ley esa que no se sabe dónde salió, yo nunca lo sabía, se mandó a cubrir estos clubes al aire libre, que era una maravilla que si siguiesen ahora serían... ¡Buah! En aquel momento hicieron ese Pachá gigante, cerrado, y él fue el primero en cubrirse, es decir, porque luego Amnesia se cubrió... Antes del Instituto, el año aquel, con plástico que parecía un gallinero, como se llama, un solario. Mira, lo que pasó, Ibiza, por ejemplo, cuando empezó el boom de Ibiza, digamos, discotequero, había otro lugar en el Mediterráneo que funcionaba a tope, que era el Adriático. El Adriático. Ese lugar dejó de funcionar por el hecho de que cubrieron las discotecas, y la gente de allí vino hacia Ibiza, y los disyokers como... Sí, sí, Macimino, Macimino, y todos los que trabajaron en el CUP. Lo bonito de Ibiza es que aquí, sin orden ni conciertos, y sobre todo Alfredo, esto fue el maestro, se ponían todas esas músicas. Era un poco belga, un poco italiado, un poco alemán, una capela de no sé qué, pero eso no salía en la lista. No, eran muchos discos que eran ingleses, pero yo los compraba en el Port Mayor, en Italia, y en Suiza también. Volia preguntar, ¿havia festas también cada día, de dilluns a diumenge, aquí a l'Illa de Ibiza, como era ahora? Yo creo que en Amnesia teníamos dos fiestas por semana. Y luego empezó la espuma, que era una vez al año. Una vez al año. No, pero es como el Flower Power, el Flower Power, pero una vez al año. Luego una vez al mes, luego una vez semanal, porque no la podías hacer. Yo cuando fui de Amnesia era una vez al año, ahora, una vez al año, tío, que venía, creo, a estar alcalde de Ibiza, a tirarse a la espuma. No, no, Marte era muy loco. La primera fiesta de la espuma viene el dueño y me dice, traje una máquina de Valencia, porque la verdad, la espuma se había inventado en Valencia. Traje una máquina de Valencia, que la vamos a romper toda. Pum, espuma, y cubre todo, hasta el techo de la discoteca. Le digo, bueno, cuidado con los vasos. Cuidado con los vasos de cristal. Bueno, cubrieron toda la discoteca de espuma, pum, pum, me llegaba casi a la cabina y por ahí veo una cosita roja que empieza a hacer... Había un tío que se había clavado un vaso, se había sentado. Mira, hoy mismo estaba mirando fotografías de flyers y pósteres de aquella época y en ningún lugar aparece ningún nombre de DJ, es decir, Fiesta del Tanga, Miscú, Miscamnésia, Misc no sé qué. Es curioso cómo ha cambiado la película. La gente iba a la discoteca a escuchar la música, a bailar. Los DJs a nuestra época estaban en una cabina que nadie miraba al DJ jamás. La gente iba mucho más a compartir, a ligar, a disfrutar, a bailar. Y hoy te encuentras que la gente se pasa así saludando a un DJ todo el tiempo. El DJ era el camarer, i cobrava saldo el camarer, no el DJ. Va anar evolucionant la història aquesta fins a arribar al que diria el Burgell, el David Guetta, no, Jeta. Li diu Jeta. Bueno, clar, de no cobrar res a cobrar 150.000 per nit. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando un tío llena una sala es básicamente porque las personas que van a verle son sus fans. Por lo cual yo puedo estar en desacuerdo de que a lo mejor me gusten más o menos, pero se llegó al punto de que los video que se han hecho, pues, voy a decir pequeñas stars, pero son grandes estrellas. De hecho llenan salas con miles de personas. El día de hoy hay una cantidad de DJs que es tremendo. ¿Crees que esto nos beneficia o nos perjudica a los que realmente nos dediquemos a esto? Totalmente, perjudica total, es que tendría que haber... Esa isla cuando empezó había como quien dice seis DJs y otros 15 en bares y así el Keeper y tal. Gente DJs en la isla y funcionaba la isla de maravilla. Aquí yo creo que lo digo siempre, el sonido de Ibiza se ha perdido porque en cada noche hay 80 DJs un montón y cada uno pone la música que le da la gana, mayormente su música, y se queda todo en un poco ibicento, la verdad. Pues sí, a ver también. Bueno, estem aquí a les Salines principalment perquè aquí hi ha una exposició, del Keith Haring, ¿no? Keith Haring, sí, un noi muy conocido, la verdad, un artista de los años 80. ¿Y que tú cunes es muy bien? Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo en Barcelona durante dos semanas. Yo estaba pinchando en un sitio, Arts Studio, también en una mítica discoteca en Barcelona. Le encantaba el House Music, estuvo viviendo mucho tiempo. Al final, él pintó en la calle en Barcelona una pintada contra el SIDA que yo fui a verle, estuve toda la mañana con él, con todos sus amigos. Y por la noche estoy pinchando y aparece Keith Haring en el Arts Studio y me pintó un ACID. Bé, si et pareix, continuem parlant per anem a veure l'exposició del Keith Haring. On hi va. Anem. Guardo tots els teus vinils i temes que m'has passat i amb molt de carinyo, sobretot, el de D.O.D., el One Two Three, que él, curiosament, surt la portada en un dibuix de Keith Haring. ¿Qué em pots explicar d'aquest cover? Bueno, eso es muy curioso. Yo siempre decía, ¿eh? ¿Sabes que yo tengo un frisbee que pone Keith Haring Style? Entonces, en el frisbee había monigotes estos de Keith Haring. Yo dije, ¿eh? Mira, tu frisbee, ¿no? Y me dijo, ¡uh! Esto no lo he pintado yo. Me cogí un rotulador, que él llevaba rotuladores siempre, y empezó a pintar en el frisbee. Lo acabó y detrás puso a real Keith Haring, un auténtico Keith Haring pintado sobre uno falso. O sea, que es el valor, ¿no? Lo acabé vendiendo, pero porque lo tenemos en una... Está en un sitio en Barcelona, expuesto ahí. Yo pude utilizar el diseño, con lo cual yo ese diseño del frisbee lo puse en tres discos míos con diferentes colores. Senyor Mestre, anem a parlar de Prozac Tracks, perquè va ser una part important a la teva trajectòria, ¿no? Prozac Tracks, no sé muy bien, el nombre salió porque por la risa de... Bueno, una música antidepresiva, ¿no? Total, Prozac Tracks. Y nació en Ibiza, digamos, de corazón, pero luego estábamos en París, teníamos Jesús en París. Hacíamos vinilos, vendíamos a veces hasta, de algún vinilo, hasta 20.000 copias. Parlando de la actualidad, y tan... no sé si estás ficada a la estudia actualmente, ¿te hacen cosas? Sí, claro, yo siempre, ahora acabo... Yo hice mi primer single que hice en el año 91, Night Moves, ha cumplido 25 años. Entonces yo he hecho unas remezclas, ¿no? Eso, luego estoy trabajando para un sitio de Mallorca que se llama Chamaqui. Y más allá, pues me hago mis edits, mis cosas. Bueno, parlem del César de Melero DJ, anem a deixar el productor a un costat. Actualment, bueno, aquí a Ibiza estás al Petit Pereira, ¿no? Al Petit Pereira, sí, que está, bueno, es un sitio increíble. Yo siempre, llegando a la discoteca, siempre cuando voy de viaje, te digo, ¿con qué voy a empezar? Y cuando tengo el disco, ¿cómo voy a empezar? Estoy contento. Y tengo un disco, con eso empiezo. Y luego tengo 5 o 6 minutos para desarrollar el segundo y así improvisar. Yo creo que el artista, de verdad, cosa que no tienen los chavalitos y no tan chavalitos, que no improvisan. Y si no improvisas, no hay arte, lo siento. Todo ha cambiado, pero realmente es paradójico. Pero los chicos jóvenes que vienen aquí por primera vez tienen la misma reacción que tuve yo cuando bajé del barco. Cuando llegué al puerto me dijeron, ah, pero ni te puedes imaginar lo que era esto hace 10 años. Ah, igual que yo. Cada año, Ibiza... ¿Cuándo llegaste en el 66? En el 66 me decían... Esto empezó en el 66. La frase que yo había escuchado, la frase que yo escuchaba cada año en Ibiza cuando yo llegué, efectivamente, 70 finales, era que, hombre, el año pasado había sido mejor. Esta frase. Pues, pues, y seguramente, ¿no? Todo el tiempo pasaba mejor. Seguramente, ¿no? Bueno, eso es verdad. ¿Y qué queda de aquella época a la Ibiza, de hoy? Queda la isla. Ahí está, lo digo yo. La isla sigue ahí. Aquí ya se ha portado vikingos, visigodos, cartagineses, moros, catalanes, fenicios, lo que tú quieras. Y han pasado como hordas, ¿no? Y la isla sigue, entonces, lo que te da esta isla, yo siempre lo digo, es esta energía tan buena, que tú llegas a Ibiza y te sientes tan bien, claro, todo el mundo llega, se siente tan bien, de fiesta. Lo primero, no es que me siento tan bien y me tumbo, no. Vamos al ataque, ¿no? Y eso no ha cambiado. Lo primero, no es que me tumbo, no es que me tumbo. Encara l'espirit de Ibiza existeix, existeix amb ambients familiars, rurales, hi ha rics, hi ha gent que no són tan rics, hi ha gent que no tenen un duro, però encara hi ha molts ambients que són vivibles. El món de la discoteca és un rollo comercial que té tal regalo. Esta isla sigue teniendo este encanto de 79, pero hay que buscarlo y lo busca quien lo conoce. Probablemente la gente busca mucho más lo que está muy conocido, la discoteca, los DJs, lo demás, que, bueno, lo que hay, y hay que vivir con ellos también, y creo que han dado mucha riqueza y mucha fuerza a esta isla. Los ibicencos lo tratan, mira, tratan esta invasión como trataron todas las otras. Saben que va a terminar. ¿Por qué te crees que el ibicenco... Es permisible. Por un lado es permisible y por otro lado es pesetero a tope, con todo, está ahorrando y queriendo más y más y más, porque sabe... Que tiempos nuevos tendrán. Exacto, y no sabe cómo van a ser, no sabe si esto va a seguir. Sí, 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 es permisible. ¿Sabes? Los que piensan que esto es eterno, no, no hay nada. Bueno, yo creo que este año, el mes de agosto, y yo lo estoy viendo en las playas, en los sitios, hay menos gente ese agosto que nunca. Sí, yo trabajo... ¿Por qué quién va a venir a Eivisa a pagar un apartamento? Es que más pequeño vale 300 euros o algo así. Y comer y no sé qué. Tú te puedes... Tú traes mil euros y no dan ni patxufas, ¿entiendes? Bueno, para terminar, porque ya nos queda poco de refrigerio, ¿cómo veis la situación actual de la música electrónica? En Eivisa. En el mundo ya no puede haber ni Eivisa ni... Sí, para mí en Eivisa... Pero bueno, también Eivisa es el primer lugar donde se puede escuchar una canción y después la escuchar fuera. Sí, pero ya menos que antes. En Eivisa ahora sí hay, ponte, 300 bares y discotecas, hoteles, no sé qué, o 400, ponte 5 dioques por noche, 5 por noche estamos hablando de 2.000 dioques que están pinchando en una noche de agosto, 2.000 dioques. Entonces, claro, el sonido de Eivisa que antes estaba Alfredo pinchando, lo estábamos con otros dioques. En una noche éramos... Había un sonido que... Hay canciones que sonaban en el Q y en la Amnesia, eran particulares de Eivisa ese verano. Pero la gente está pinchando, ¿qué pincha Paul Van Dijk? Pues decía, la puerta de la serie Paul Van Dijk, que no me cae mal, digo, pero... sus discos, sus discos. ¿Qué pincha el otro? Sus discos. Aquí cada uno pone sus discos. Entonces, de Balearico, poquito a poquito. Bueno, pues ha sido un honor y un placer compartir este día con vosotros. El César, bueno, he tingut la sort de trabajar con él algunos años allá a l'Amnesia, pero con Alfredo no he tenido esta oportunidad, así que os agradezco mucho este día que hemos pasado. Tenía muchas ganas de estar con vosotros dos y que nos vemos en los bares. Muchas gracias, Alfredo. Vale, gracias a todos los lugares. Sí, sí. Campeón, gracias a ti, eh. Te quiero. Y yo la pepa. Gracias. A la pista de vall sembla que el temps no ha passat, però els ritmes de César i Alfredo són testimoni d'anys d'experiència darreres plats a Eivisa. Han fet ballar turistes i residents, grans i menuts, des dels anys 80. Avui hem viatjat al passat, hem fet la vista enrere, per veure l'evolució musical que ha viscut la nostra estimada Eivisa des d'aquells dies. De com els sons han anat arribant en forma de vinil primer i digitalment després de la mà dels artistes anònims que animaven les pistes de vall. Ells s'han adaptat a les innovacions tecnològiques i musicals i han aconseguit destacar sempre entre les multituds de nous DJs que no paren d'aparèixer cada dia. Experiències i coneixements que deixen per les noves generacions. I és que qui anava a dir aquests joves DJs que van trobar Eivisa el seu paradís d'adonisme i llibertat a l'hora que la seva vocació, que acabarien fent història al món de la música electrònica.